Ahora tus tardes tienen un nuevo sentido con Atardecer con el Pueblo De lunes a viernes de 6 a 6.30 de la tarde Dirigido por el comunicador social Osman Estrada Osman Estrada Que te muestra nuestras comunidades en un ambiente jocoso y entretenido Solo aquí por CBATV Atardecer con el Pueblo Comenta, opina y descubre cada una de nuestras comunidades Cada Día con AVI es un programa con espacio a diferentes temas Educación, salud, familia, sexualidad y valores Con segmentos destacados de cocina, manualidades, jardinería y muchos más Con invitados especiales Sintonizanos de lunes a viernes de 9 a 10.30 de la mañana Conducido por Abigail Meléndez No te lo pierdas, solo aquí por CBATV En CBA nos esmeramos por brindarte los mejores servicios Pero para que estos servicios no se vean afectados o interrumpidos Te damos importantes fechas y políticas para que las puedas tener en mente CBA cobra sus servicios en lo que llamamos mes vencido Siendo la fecha de pago cada 30 o 31 del mes Adicional, CBATV te da 5 días de gracia para realizar el pago de tu servicio Si realizas el pago después del 5 de cada mes Tu cuenta tendrá un recargo de 20 lempiras No se pierda su programa Debates De lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde Debatiendo temas de mucho interés y de actualidad Política, sociales, desarrollo económico y mucho más Con invitados especiales Con el panelista del Merquirós Del Merquirós Neg procure station Nem 하게 de las Caracol , sabemos que los servicios no se han científico PM Amigos Ti ¡He «X» Un error differentiate Som Te O eterno Del Bell Si necesitas vender más y no sabes cómo hacerlo, en CBA TV te ofrecemos más que publicidad. Somos tu herramienta ideal para poder llegar a tus clientes y posicionarte en la mente de ellos. Contáctanos y consulta con nosotros cómo poder apoyarte. Somos CBA TV, tu canal con espacio para todos. El nuevo coronavirus es una enfermedad viral aguda que afecta las vías respiratorias. Síntomas, fiebre alta, tos, generalmente seca, dolor de cabeza, dolor de garganta, congestión nasal, dificultad para respirar. Acudir inmediatamente al establecimiento de salud más cercano al presentar síntomas respiratorios y fiebre. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Aviso importante. CBA comunica a sus abonados de los servicios de televisión por cable e internet que la fecha máxima de pago es el 5 de cada mes. En caso de no realizar a esa fecha el pago, se cobrará un recargo de 20 lempiras. Los cortes de internet se realizarán las fechas 6 de cada mes. Para mayor información, contáctanos a nuestro correo electrónico servicioalcliente.com o llámanos 3358-0793 en Santana, 3144-9136, La Masica, 3162-179, San Juan Pueblo. CBA cubierto, el centro de Atlántida. En CBA nos esmeramos por brindarte los mejores servicios. Pero para que estos servicios no se vean afectados o interrumpidos, te damos importantes fechas y políticas para que las puedas tener en mente. CBA cobra sus servicios en lo que llamamos mes vencido, siendo la fecha de pago cada 30 o 31 del mes. Adicional, CBA te da 5 días de gracia para realizar el pago de tu servicio. Si realizas el pago después del 5 de cada mes, tu cuenta tendrá un recargo de 20 lempiras. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, tengan todos y cada uno de ustedes. Es un placer y privilegio estar a esta hora cuando el reloj marca las 5.05 de esta tarde de debate. Soy nuestro compañero del Mercurio, tiene la tarde libre. Por esta razón estamos nosotros acá para mantenerles completamente informados, tanto en el ámbito local como nacional. Agradecemos a nuestro Padre Celestial que nos permite llegar hasta la intimidad de su hogar, ya sea a través del circuito cerrado de Cablevisión del Atlántico, o también a través de nuestra página de Facebook, CBA TV. Saludamos a todos los que están, también a los que nos ven en nuestra página de nuestro canal de YouTube, ¿verdad? Ustedes nos pueden encontrar como CBA TV. suscríbase y active la campanita de notificaciones para que cada vez que nosotros tengamos material nuevo o transmitemos en vivo, usted va a recibir esta excelente señal que siempre tiene espacio para todos. Así que, 9648 es mi número de teléfono, 9648-4336, para que usted pueda participar con nosotros en los temas que hoy tendremos, porque tenemos importante información que queremos ya, pues compartir, la verdad, siempre agradeciendo, digo, a nuestro Padre Celestial. Y vamos a arrancar con esta interesante nota del presidente de los microempresarios de la Masica, Luis Reyes, ha dialogado con nuestro compañero Delmer Quirós sobre los temas. Yo creo que los empresarios o los microempresarios tienen un serio debate y problema, y es cómo sostener su empresa, cómo sostener su negocio. Bueno, hoy en día, imagínense, hace poquito fuimos nosotros a la ciudad de Puerto de la Ceiba con un grupo de trabajo, ¿verdad? Estamos trabajando, andamos bien identificados, nosotros estamos amparados en el PCM 021, que dice, donde las empresas de telecomunicaciones tienen libre circulación con el hecho de que nosotros andemos nuestro carnet de trabajo, y siempre y cuando andemos en nuestro trabajo. No pudimos comprar un equipo que necesitábamos para hacer un trabajo, valga la redundancia de palabras. Pero bueno, hay que entender, a veces, personas que están desinformadas no conocen lo que es un PCM, o quienes están autorizados. Está como que usted quiera parar a un policía, o un bombero. Así de sencillo, pues un trabajador de la salud. No se puede, pero bueno, no nos pusimos a pelear, simplemente no quisieron, no entramos. Y ya, pues sencillo, dejó de vender la empresa a la cual nosotros íbamos a comprar un producto para trabajar en televisión, ¿verdad? Bueno, saludamos también a los amigos de Arizona que nos ven a través de Arizona Cablevisión. Ya estamos llegando al municipio de Arizona, al casco urbano específicamente. También estaremos llegando a diferentes comunidades de aquel municipio. Saludamos, Dios les bendiga. Si ustedes quieren hacer sus comentarios, para nosotros es un verdadero placer y privilegio estar a esta hora de la tarde, ¿verdad? Así que saludamos a todos los amigos de Arizona Cablevisión, ¿verdad? Así que gracias. ACB, también tienen su canal de televisión. Les enviamos muchos saludos. Gracias por su apertura. Gracias por su hospitalidad. En el rato que estuvimos ahí nos sentimos muy confortables. Esperamos hermanar una ayuda de mucho, ¿verdad? De mucha importancia, que vamos a ayudarnos en todos sentidos. Si estamos listos con Luis Reyes, presidente de los microempresarios, del casco urbano de La Masica, ¿verdad? Porque hay microempresarios en San Juan Pueblo, hay en El Naranjal, pero aquí en La Masica están organizados. Vamos a escuchar la entrevista de nuestro compañero Delmer Quirós. Estamos aquí en La Masica y estamos en esta ocasión con Luis Reyes, quien es el presidente de los microempresarios de esta zona. Luis, cuéntenos cómo va trascendiendo la situación aquí en lo que es la Terceres de Atlantía. Buenos días, Delmer y a todos los televidentes de tu programa. Pues ahí vamos, ahí vamos despacio. Ya se abrió todo lo que era el comercio. Estamos trabajando. Pero debido a la situación de la crisis, ¿verdad? No hay dinero en el país, no hay dinero en ningún lugar. Entonces, la situación económica, ahí va despacio. Pero lo importante es que ya estamos trabajando. Se están guardando las medidas de bioseguridad. Hemos visto que los casos han aumentado. Hemos visto ya varios casos de muertes aquí en La Masica debido al COVID-19. Entonces, estamos ahí doblando siempre las medidas de bioseguridad y trabajando. Pero gracias a Dios, Delmer, pues ya se está elaborando normalmente en todo lo que es el casco urbano de La Masica. Digamos que los negocios están operando con la mitad del personal, incluso con la tercera parte, Luis, por la cuestión de que no hay dinero, no hay ventas. Entonces, es correcto, es correcto. Ya se nos permitió abrir, ¿verdad?, lo que es el comercio. Pero debido a lo que te explico, ¿verdad? Debido a la crisis que hay económica a nivel mundial, pues la economía está un poco parada. Podríamos decir que las ventas han bajado hasta un 30, 40%, en algunos lugares quizás hasta un 50%. Pero aquí nosotros estamos haciendo la fuerza, tenemos nuestros negocios abiertos, estamos brindándole a todo el pueblo lo necesario. Y más aún, lo que estamos haciendo, Delmer, es reinventándonos, ¿verdad? Es un momento en el que la economía necesita reinventarse, buscar otros medios para poder vender, haciendo uso de la tecnología, haciendo uso de las redes sociales, haciendo entregas a domicilio si es necesario. Pero ahí vamos, como comerciantes, pues estamos a la vanguardia siempre para poder seguir laborando y seguir a flote. Ahorita, lo único que nos está molestando ahorita son unos asaltantes que andan molestando los negocios. Pues en el último mes han asaltado tres negocios de nuestros compañeros y esa problemática es la que nos tiene un poquito ahorita ahí preocupados, ¿verdad? Pero las denuncias ya están hechas, ¿la policía está accionando? ¿Cómo ven la situación? Pues bueno, hemos hecho, uno de los compañeros que fue asaltado, pues sí hizo la denuncia, las pertinentes denuncias, hasta donde tengo entendido vino la gente de la DPI de la Ceiba, le tomaron declaraciones y todo, pero hasta ahí se ha quedado. Vos sabés que en nuestro país es bien difícil de que se tomen acciones rápidas. La policía, pues, hace lo que puede o lo que quiere, ¿verdad? No podríamos decir qué es lo que hace, pero aquí en lo que es la masica, pues han asaltado tres negocios por todos. Y hasta ahorita no hemos visto ningún resultado de que las autoridades hayan hecho algo para frenar lo que son estos actos delictivos de la gente. ¿Preocupados ustedes como mis empresarios? Para finalizar, ¿qué podemos decir y mensajes que le damos a la población? Pues sí, estamos realmente preocupados por esta situación. Hacemos un llamado a las autoridades policiales de nuestro municipio para que tomen en cuenta esta situación, para que hagan patrullajes en la noche, ya que la hora en la que andan asaltando, pues son entre las 12 de la noche y las 3 de la mañana. Entonces hacemos la petición al cuerpo policial para que nos ayude, para que nos ayude a cuidar nuestros negocios. Nosotros estamos tomando nuestras medidas, tenemos cámaras instaladas en casi todos los negocios y estamos redoblando lo que son las medidas de seguridad. Gracias a Luis Reyes por esta interesante entrevista que ha desarrollado con nuestro compañero Delmer Quirós. Según el Colegio Médico de Honduras, indica que no hay razón para que INVESH pida más dinero para combatir esta pandemia. Tanto problema, imagina que hoy hemos entendido que estos últimos 5 hospitales móviles estarían llegando en diciembre o estarían listos en diciembre. ¿Quién va a tener coronavirus en diciembre? Ya vamos a tener abierto. Por eso nos tienen encerrados todavía, para justificar que la tardanza de estos hospitales llegue, por eso nos mantienen encerrados todavía, por eso el empresario está fracasando, por eso la mayoría de microempresarios han fracasado. Otros se han reinventado, han iniciado otro tipo de negocio, porque uno no puede estar así esperando que el gobierno pues haga algo. Qué triste y qué lamentable este tipo de situaciones que a la larga hay quien perjudican a esa al pueblo. ¿Cómo es posible que estén pidiendo más dinero después de todo lo que se ha hecho? Yo creo que el no controlar el flagelo de la corrupción es cosa seria. Es una serpiente grande de mil cabezas, creo. Incontrolable. Incontrolable este tipo de situaciones. Vamos a escuchar esta nota nacional que ha preparado nuestro compañero Stalin Domínguez. Ya compraron el equipo y las pruebas PCR que van a ser entregadas a la Secretaría de Salud. En este momento no existe ninguna razón valedera para que Invest H esté pidiendo más dinero, más de 240 millones de lempiras, cuando ya están comprándose en este momento por la cooperación internacional. Es lo que nosotros no entendemos. ¿Por qué están pidiendo 240 millones de lempiras para equipos de diagnóstico y pruebas diagnósticas, cuando ellos mismos ya saben, la Secretaría de Salud ya sabe que va a recibir en las próximas semanas esta donación por parte de la cooperación internacional? Doctor, cuando la gente se pregunta dónde está el dinero y el gobierno dice que está en los hospitales, en la sonrisa de las familias que han sobrevivido a esta pandemia, ¿qué sienten ustedes como galeros? Bueno, nos sentimos burlados como pueblo hondureño, como todo el pueblo de Honduras ha de sentirse burlado. Esto es una cachetada a la memoria de nuestros muertos, a sus familiares. Ahí están las esposas, están las viudas, están los hijos huérfanos, están unas madres llorando. Entonces, cuando se dice estas cosas que están en la cara, se están refiriendo a unas mascarillas de mala calidad que se les dio a los médicos de Honduras y porque no le dieron una mascarilla adecuada, se enfermaron y murieron. Y hay que recordar algo, en Honduras sí se compraron mascarillas de calidad por parte del gobierno, se compraron mascarillas N95, pero ustedes recuerdan al principio de la pandemia cómo habían pelotones enteros de la policía y del ejército que andaban con batas en la calle y andaban con mascarillas N95 cuando debieron haberse utilizado en los hospitales porque ellos creyeron que una pandemia era igual que un terremoto o una inundación que solo duraba una o dos semanas y esto iba a pasar. Jamás se imaginaron ellos, porque no tienen por qué saberlo, no es la experticia de ellos que esto iba a durar posiblemente dos o tres años. Entonces, en este momento estamos nosotros pagando con la vida de nuestros colegas la incapacidad administrativa que ellos tuvieron y la ignorancia de lo que es una pandemia. Por eso es que hicieron desastres con esas mascarillas N95 y todos mirábamos en las redes sociales cómo cualquier cipote de 21 o 23 años anunciaba que tenía 500.000 mascarillas N95 a 200 lempiras. Un millón de mascarillas a 200 lempiras. Óigame, un millón de mascarillas a 200 lempiras son 200 millones de lempiras. ¿Cómo un cipote de 23, 24 años va a tener capacidad de invertir en eso? Las compraron con dinero del pueblo hondureño y después las revendieron a través de las redes sociales. ¿Es responsable de las pruebas PCR que no han sido utilizadas por el gobierno porque están en mal estado? Bueno, esas pruebas lo dijo la misma responsable, que ya las recibió en mal estado. Yo si hubiera sido el jefe del Laboratorio Nacional yo no las hubiera recibido porque si estaban en mal estado. Vinieron aquí en abril, no fue hace dos o tres semanas. Desde abril vinieron y se arruinaron. Entonces esto también es otra línea de investigación que no debe quedar así en el olvido. Creo que la Fiscalía de oficio debe investigar esto porque es dinero del pueblo de Honduras. Y aún cuando hubiera sido donado también hay que investigarlo porque por causa de que se hayan echado a perder esas pruebas, murieron muchos hondureños. Doctor, ¿es responsable el actual gobierno de todas estas muertes que se han dado por el coronavirus? Desafortunadamente cuando usted gobierna es responsable de todo. Es responsabilidad por mandato constitucional. El responsable de la salud y la salvaguarda de la vida de cada hondureño es el gobierno. A través de su representación del Estado en el destino de los fondos y de las decisiones que se toman. Entonces si hablamos de responsabilidad, lo único responsable siempre va a ser el gobierno. ¿Tienen cuantificado cuántos miembros del personal de salud han perdido la vida por esta pandemia salvando vidas? Médicos, tenemos 40 colegas que han fallecido durante este tiempo de pandemia. Tenemos 23 enfermeras auxiliares que han fallecido, aproximadamente 15 enfermeras profesionales y un número no determinado a nivel nacional de compañeros que han muerto, no médicos, sino compañeros de trabajadores de la salud que pueden llegar a más de 100 trabajadores de la salud que han muerto en Honduras. ¿Problemas con tu celular o tu equipo tecnológico? Lo mejor en tecnología, calidad y los mejores precios los encuentras en Nexus Tech Service. Te ofrecemos computadoras de escritorios y portátiles, celulares, accesorios, suministros de oficinas y útiles escolares. Nexus Tech Service y Cablevisión del Atlántico se unen para brindarte financiamiento hasta por 12 meses en el equipo tecnológico que desees. Estamos ubicados en la oficina principal de Cablevisión del Atlántico en Santa Ana, Atlántida. Para mayor información, llámanos al número 88523987. Nexus Tech Service. Multiservicios la bendición, atendiéndoles en San Francisco y Santa Ana, con los servicios de gasolinera, restaurante, estarmar, carnicería y verdurería, carguas y llantera. Y ahora, con balneario para que venga y disfrute en familia. Un día agradable, con piscinas para niños y adultos. Les atendemos todos los días desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche en San Francisco, ubicados en la salida del gasco urbano y en Santa Ana, en el Boulevard Matute. Contamos con POS para pagos con tarjeta y el servicio de Rapivac para que realice su trámite bancario. Venga y le atenderemos con mucho gusto. Multiservicios la bendición. Inversiones Espinosa, ofreciéndole todo para la agropecuaria. Concentrado para ganado, porcinos, tilapias, aves. Contamos con una completa línea de medicamentos veterinarios, herbicidas, fungicidas, herramientas para la jardinería y agropecuaria, bombas de fumigación, motosierras, cortadoras de zacate, alambre de púas, botas, lazos, sofreros, monturas y todo lo que necesite. Ofrecemos servicio a domicilio hasta su finca. Vendemos al por mayor y al detalle. Además, ahora contamos con Agente Atlántida para un mejor servicio. Estamos ubicados en San Juan Pueblo, calle principal, frente a Cooperativa Ceibeña. Cablevisión del Atlántico comunica a todos los clientes de las comunidades de la Unión. Montepobre, Ceiba Mocha, El Gancho, Cáceres y demás comunidades que ya cuenta con nueva oficina ubicada en la Unión. Barrio El Centro, frente a la casa del señor Marcio Rivera. Recuerda que siempre contamos con los mejores servicios de internet y televisión digital. Visítanos para más detalles. Cablevisión del Atlántico, uniendo el Centro de Atlántida. Noticiero CBA Meridiano, marcando la pauta en noticias en el Centro de Atlántida. Con más de 15 años informando al pueblo, somos los únicos comprometidos con la labor informativa para crear opinión pública. Estamos donde está la noticia. Sintonícenos de lunes a viernes, de 11 de la mañana a 12 y media meridiano. Noticiero CBA Meridiano. ¿Necesitas vender más y no sabes cómo hacerlo? En CBA TV te ofrecemos más que publicidad. Somos tu herramienta ideal para poder llegar a tus clientes y posicionarte en la mente de ellos. Contáctanos y consulta con nosotros cómo poder apoyarte. Somos CBA TV, tu canal con espacio para todos. ¡Reventón de precios bajos de Molineros Comercial! Porque la adrenalina sube. Nosotros bajamos nuestros precios para que llenes tu hogar. Aprovecha las mejores promociones para tu hogar. Descuentos de contado. Regalos por tus compras. Además, tenemos entrega a domicilio gratis. ¡Reventón de precios bajos de Molineros Comercial! El amigo de tu hogar. Búscanos en nuestras redes sociales. No te pierdas Volviendo a las Sendas Antiguas con el Pastor Juan Ángel Pérez. Todos los lunes de 8 a 9 de la mañana. Solo por CBA TV. Tú quieres ser un verdadero discípulo. Hay que permanecer en Cristo y permanecer en su palabra. Necesita Dios. Necesita Dios. Agua la bendición. Ya llegó. Ya está aquí. Agua la bendición. Hasta la puerta de su casa. 100% purificada. A base de humosis inversa. Luces ultravioleta y ozono. Se disfruta en la casa. Y la beben en el trabajo. En la masica la prefieren. Y también en todos lados. Agua la bendición. Agua la bendición. Embasada y distribuida por Agua Purificada La Bendición. La masica Atlántida. Barrio El Centro. Honduras. Centroamérica. Puede hacer los pedidos en los camiones repartidores de Agua la bendición. Agua la bendición. Taller de motos y repuestos Génesis. Ubicados frente a la municipalidad de la masica. Y número 2 en San Juan Pueblo. Muy cerca del puente. Contamos con un amplio surtido de repuestos para su motocicleta. Y de las mejores marcas. Todo lo que necesite lo encuentran aquí. En Taller de motos y repuestos Génesis. Le ofrecemos servicio de reparación con garantía. Somos el mejor taller de motos de la zona. Y con los precios más bajos. Visítenos en nuestras dos tiendas. Ubicada en la masica y San Juan Pueblo. Te atenderemos muy amablemente. Taller de motos y repuestos Génesis. No se pierda su programa Debates. De lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde. Debatiendo temas de mucho interés y de actualidad. Política, sociales, desarrollo económico y mucho más. Con invitados especiales. Con el panelista del Merquirós. En Climefa, somos más que una clínica. Somos un equipo de profesionales comprometidos a cuidar de tu salud y la de tu familia. Brindándote la mejor atención médica del centro de Atlántida. Con excelentes estándares de calidad, tecnología de punta y comodidad para ti. Climefa. La salud de la familia en las mejores manos. Servicios múltiples contables Ramírez. Un nuevo concepto en venta de útiles escolares. Variados cosméticos para damas. Para cumpleaños, preciosos detalles por encargo. Globos con helio. Rótulos. Bases. Velas. Cortinas. Bolsitas y más. Servicios secretariales. Asesoría contables. Laminados. Fotografías tamaño carné. Recibos TGR. Sellos de ULE. Servicios contables Ramírez. Ubicados en el Boulevard 15 de Septiembre. Frente a la Policía. Contáctenos al 9645 9420. Y llamadas y WhatsApp al 9618 1279 8789 4989. Servicios múltiples contables Ramírez. Bueno, vamos y agradecemos que ya estamos aquí después de nuestro compromiso comercial. Vamos a escuchar la entrevista que hizo Delmer con Danilo Mencía, que habla sobre el sepelio del padre Marcos y también sobre otros temas interesantes que tienen que ver con sus propias aspiraciones personales en el ámbito político. Bien, amigos, estamos aquí en lo que es La Masica y estamos con Danilo Mencía. Danilo, antes que todo, ustedes como habitantes de La Masica, apesarados por la pérdida de un hombre que era muy querido, como era el padre, aquí en lo que es este sector. Buen día, Delmer. Sí, como tú lo dices, apesarado. Toda la feligresía católica, ¿verdad? Y incluso algunos que no son católicos que conocieron al padre Mario saben la pérdida irreparable que hemos tenido. Un hombre muy querido por, tanto por Masica, aunque sea un año que haya venido, pero se haya ganado el cariño de todos los masiqueños y de los lugares donde él había estado, ¿verdad? Por ende, me hubieras pedido ver vos, mucha gente le apoyó económicamente a diferentes países, a diferentes municipios de Honduras, ¿verdad? Porque era un hombre que estaba siempre con el más desposeído, ¿verdad? Que es el pobre. Nos contabas en otras cámaras que estuvieron allá en el sepelio de él, en el sector de Tela. Sí, lo acompañamos hasta el último momento, ¿verdad? Al sepelio, con la familia. Estuvimos con los familiares allá. Doloroso, ¿qué es Delmer? Doloroso porque es una enfermedad que no te da chance ni de compartir, ¿verdad? Con tus amigos, con tus familiares que fallecen de ellos, ¿verdad? Pero ya está a la diestra del señor padre, ¿verdad? Y pues esperemos que desde allá siempre nos siga guiando y cuidando como siempre lo hacía él. Hablando ya de otros temas de aquí, de lo que es la Masica, Danilo, ¿ustedes siempre siguen fortalecidos, siguen firmes en una precandidatura que se pretende por parte del Partido Liberal? Sí, ya siempre, incluso con este problema, vamos a ver que esta pandemia haya sido un poco difícil, ¿verdad? Pero sí, continuamos, ¿verdad? Con este proyecto buscando las personas más idóneas, ¿verdad? Que acompañen una corporación municipal, ¿verdad? Personas que quieran, pues, el desarrollo de nuestro municipio, ¿verdad? Personas que aporten ideas, ¿verdad? Para el desarrollo de ellos. Y personas nuevas, más que todo, que nunca han estado en política para poder desarrollar nuestro bello municipio de la Masica. Ustedes estuvieron ahí y sigue el proceso de enrolamiento. ¿Cómo ve esta situación en todo lo que es el casco? Bueno, hoy están en el lado del sector del Naranjal, ¿verdad? Van a continuar hasta el sábado, tengo entendido, por allá. Invitar a todas las personas, eso no es cuestión política, ¿verdad? Por eso yo he dejado de andar allá, porque vamos a hacer un reglamento donde el ciudadano o ciudadana tiene que, pues, asistir, ¿verdad? A tramitar su nueva cédula de identidad, ¿verdad? Para, con ella, pues, hacer cualquier trámite, ¿verdad? Así que invitar a todos los ciudadanos, decirles que es una prueba piloto todavía, ¿verdad? Que se anda haciendo, me estaba diciendo el muchacho coordinador que Masica va a venir de último nuevamente para poder enrolar a todas las personas que habían quedado fuera del enrolamiento. Importante, ¿qué mensaje le damos a la población? No, cuidarse, ¿verdad? Cuidarse en este momento de pandemia que estamos, que Masica día a día va en crecimiento, en cuestiones positivas de COVID. Cuidarse y pedirle a Dios, ¿verdad? Que nos quite esta terrible enfermedad, tanto de nuestro país como a nivel mundial. Bueno, según este, notas que se han circulado a nivel nacional, fracasa la estrategia de lucha contra el coronavirus. Es el Colegio Médico de Honduras del fracaso en el manejo de la estrategia del coronavirus a cinco meses y medio de la pandemia, con más de cinco mil muertos y no mil setecientos tres que reporta en cadena nacional, ni los cincuenta y cinco mil ochocientos setenta y siete contagiados, sino más de trescientos mil en todo el país. Se reitera que el gobierno de la república es el responsable del mal manejo de la crisis sanitaria y que pese a disponer de recursos suficientes para el abordaje de la pandemia, no ha adoptado acciones efectivas para fortalecer el sistema nacional de salud, así como para dotar de personal sanitario, de las medidas de bioseguridad. Ejemplos como lo de las compras de las carpas modulares ya fueron utilizadas durante un conflicto armado en el Medio Oriente, adquiridas a precios sobrevalorados por más de cuarenta y ocho millones de dólares. Se fue y compraron chatarra, desperdicio de conflictos bélicos que ya han terminado, posiblemente los utilizó Turquía en su conflicto con Siria, no sé, en cualquier otro conflicto bélico que haya habido en el Medio Oriente, y eso es lo que nos trajeron. Todos vieron la llegada del barco y lo que vino, no lo digo yo, lo dice el Ministerio Público, venían vacíos, no traían equipo médico, traían más bien equipo para anestesia en mal estado, ahí no vienen quirófanos, ahí no vienen camas, ahí no vienen ventiladores, ahí no viene absolutamente nada. Y son hospitales que de ser nuevos tendrían que haberse armado en tres días. Llevamos más de un mes de tenerlos en Honduras y no se han armado, no se han armado porque venían en mal estado, porque traían el rumbre, estaban oxidados, había que cambiarle partes importantes del piso de su estructura. Alertaron al pueblo que no se deje sorprender. Inver solicitó más de 240 millones de lempiras para la compra de nuevos equipos y otras cosas, cuando la comunidad internacional los donará al pueblo hondureño. Entonces, ¿para qué más dinero si ya está el ofrecimiento? Cuestionan que durante este tiempo se ha montado una vulgar campaña publicitaria del gobierno cuando el pueblo se pregunta, ¿dónde está el dinero? No está el dinero en el rostro de los médicos y del personal de salud. Hay vidas que se han cobrado por falta del manejo adecuado de la pandemia. Con el resumen que el doctor Samuel Santos en este momento acaba de dar, podemos decir y concluir que hay un gobierno aplazado, aplazado en el manejo de una pandemia, de una pandemia que ha transcurrido cinco meses y medio, 166 días que han cobrado la vida de nuestros colegas. Desde Tegucigalpa para Telenoticias, Eduardo Valdés en cámaras y Marvin López Uchini les hemos informado. Bueno, gracias a Teleceiva por esta interesante entrevista, ¿verdad? Y Marvin Uchini, quien la preparó. Vamos nosotros hasta el ámbito local en Masica. Según lo que nos explicaba Lucio Lázaro Reyes esta mañana, pues tienen problemas con malaria y están trabajando para poder vencer este tema de malaria. Lucio, los casos de malaria en la Masica, ¿cómo están? Bueno, en Masica, por oportunidad, realmente tenemos unos problemas de malaria en San Antonio. Tenemos, ¿cómo se llama?, el sector de agua tibia y también, ¿cómo se llama?, la canteroca de Alparo. Ahorita vamos a hacer una intervención, ¿cómo se llama?, vamos a hacer intervención de, para hacer búsqueda de llanófeles, que es el sector que la transmite. Y también estamos programando un rociado, interdumisiliado. Por lo menos tenemos programado agarrar la canterera y agarrar la guatibia para trabajar, ¿cómo se llama?, en ese aspecto. Nos preocupa porque, aparte, tenemos casos de dengue en San Antonio y ahora hay un rote, ¿cómo se llama?, de malaria en San Juan Pueblo. Casos de malaria nosotros no teníamos, ¿cómo se llama?, desde cuatro años. Vimos casos de infálicos, pero, mirá, nosotros, ya de afuera. En este caso, si son de ahí, alguien viene infectado y infectado a alguien, ¿de ahí?, ¿no? Bueno, porque nosotros, en el sector, todo el sector, tenemos anófeles. ¿Verdad?, que ya está aquí los clasas de michos, pero no tenemos, no teníamos el virus. ¿Verdad?, entonces, ¿cómo se llama?, hoy, mientras, la otra semana, nosotros vamos a empezar, ¿cómo se llama?, ya, a ver si nos aprobaron el propuesto que presentamos para trabajar ya con este activo. ¿Hay, por decirlo así, el tratamiento para la malaria? Sí, no tenemos tratamiento para la malaria. Yo, como ustedes, como teníamos cuatro años de no tener casos, ya prácticamente los de ando, que habíamos casi despidado un poco de este problema, ¿verdad?, porque la región sanitaria tiene municipios utilizados para malaria, como lo es San Francisco, también, ¿cómo se llama?, y, ¿cómo se llama?, y, ¿la se llama?, y, ¿la se llama?, y, ¿tapiapa?, nosotros no va, entonces, ¿cómo se llama?, y también tela, que nosotros no, pero ahora la idea es de esta esquivina que se vino, que se vino ahorita porque ya casos de no hay, ya esquivinia, entonces, ¿cómo se llama?, ya tenemos que buscar, pues, ver, tratar ese rote para que no lo tengamos casos de cima. Hay que tratar de hacer búsqueda activa de los hiles, y sacar la muestra directivo de la población que lleguen a su vivienda y pidan de sacar la muestra la bota gruesa para la muestra no se pongan racios porque la malaria es controlable pero si se deja como tipo inmortal entonces es mejor prevenir a tiempo que después venir como se llama y también un paciente que vaya a morir con un caso que es preventivo muchas gracias gracias a Lucio Lázaro Reyes por este tema que tiene que ver con el tema de la malaria en otros temas nacionales presidente electo del colegio de abogados de Honduras informa que la sala constitucional del poder judicial desestimó amparo que le impide tomar posesión de gremio vamos con esta interesante entrevista inclusive que no era competente la corte de apelaciones de los contenidos administrativos para haberle dado trámite establece también con claridad que en ningún momento ni la misma corte de apelaciones ordenó que se suspendieran el proceso electoral en consecuencia no había por qué suspenderlo e hizo bien la junta electoral en permitir las elecciones se ha acreditado de manera categórica de que el amparo era improcedente porque no se pueden conocer en vía de amparo las actos y resoluciones emitidos por los colegios profesionales porque no está contemplado en la ley sobre justicia constitucional que puedan ser sometidos a amparo ese tipo de actos en consecuencia le establece al abogado Conan Argueta que se notifique y por eso yo le estoy haciendo un llamado para que en el otro edificio donde él trabaja aquí en esta misma corte venga a notificarse lo antes posible o en todo caso tendrán que notificarlo por los otros mecanismos que hay de mecanismos de comunicación y también le hago un llamamiento esto a la abogada Dani Ochoa ya que se le terminó ya el pretexto porque ella estaba bajo la inteligencia de que si la corte fallaba con lugar ese amparo pues había que repetir las elecciones y ahora no existe esa posibilidad la resolución es por unanimidad en consecuencia que vaya haciendo los preparativos para la entrega del colegio de abogados de Honduras entonces estamos claro abogados según la ley sobre justicia constitucional los magistrados de la sala de lo constitucional no podían conocer este amparo porque es una acción gremial así de claro a vos no quienes no podían haber conocido ni haberlo recibido siquiera ni haber tramitado ni intentado parar el proceso electoral es la corte de apelaciones de los contenciosos que fue quien lo recibió después rectificaron y se declararon incompetentes y lo mandaron a la sala de lo constitucional y la sala de lo constitucional resuelve que no hay lugar a amparos en el tipo de actuaciones que tomó la junta electoral nacional ya que los gremios sus actuaciones y revoluciones no son sujetas de amparo o sea que el magistrado con la experiencia que tiene como abogado y como magistrado perfectamente sabe que el amparo es procedente y que nunca debió haberlo presentado pero el único interés que hubo en esto siempre fue perturbar el proceso electoral y evitar que nosotros tomásemos posesión oportunamente entonces se retrotraen los hechos como que hoy fuesen las elecciones hoy usted ya toma pues debería tomar posesión hay que hacer la reunión y hay que tiene que hacer los preparativos el colegio de abogados es una institución con un patrimonio enorme con 27 capítulos más esta esta sede central con un patrimonio extraordinario que es la cotización y el apoyo del gremio a través de muchísimos años entonces hay que recibir las cosas ordenadas y yo digo despacio que tengo prisa esperamos cuatro meses pues ahora vamos a esperar en los próximos días vamos a nombrar una comisión para que se aboque con la señora Ochoa e inician los preparativos para hacer la transición o sea que hay que entregar con rendición de cuentas ¿y usted va a pedir la anulidad de los hechos dentro de estos cuatro últimos meses abogados o deben de ser configurados como legales los hechos en el contrato del colegio con un con una institución de aseguradora para los abogados todos los bonos que le entregaron a los profesionales del derecho todo ese tipo de acciones en la administración de los fondos ¿son legales o son nulos bajo esta resolución de la sala de lo constitucional? la sala de lo constitucional no se ha referido al colegio de abogados en lo absoluto lo que resolvió es el amparo de CONAN seamos claros en eso nos toca analizar a nosotros allá cuáles han sido las actuaciones qué fondos han tomado si los fondos han sido invertidos en beneficio yo se lo digo con antelación si han sido invertidos en beneficio realmente de los colegas y con transparencia éste los han recibido enhorabuena en la situación caótica que ha estado pero de hecho todas las actuaciones de la señora Ochoa con el equipo que le ha acompañado estos cuatro meses son ilegales porque han estado usurpando un cargo ¿entonces en qué punto se encuentra en qué instancia se encuentra el recurso ya no hay ya no hay fue resuelto por unanimidad hasta allí llega él tiene derecho a un recurso de reposición pero los recursos de reposición no tienen ninguna connotación y es más no creo siquiera que él lo vaya a presentar porque no creo que quiera volverse un enemigo público de todo el gremio CBA Matutino donde somos pioneros en la información dirigido por Delmer Quirós y la copresentadora Abigail Meléndez véanos de lunes a viernes de 6.30 a 8 de la mañana CBA Matutino Celebremos juntos con la promoción La Ceibeña Cime Premia Sea un afiliado activo y gana televisores celulares dinero en efectivo y muchas recargas electrónicas participas por cada depósito de 200 lempiras en tu cuenta de aportaciones compras con tu tarjeta de débito y al realizar transacciones mediante Ceibeña Móvil son muchos más ganadores participemos de esta fiesta de regalos con la cooperativa Ceibeña agilidad y solidez para todos Laboratorios Dubón en San Juan Pueblo y Santa Ana agradece a sus pacientes por su fiel confianza en todos estos años de servicio y para brindarle una mayor atención ahora abre su nueva sucursal en el desvío de Santa Ana contigo al punto de taxis llevando más cerca el servicio de exámenes de laboratorios al pueblo de Santa Ana San Francisco y sus alrededores le ofrecemos le ofrecemos los servicios de hematología uroanálisis parasitología química sanguínea pruebas especiales T3 T4 TSH todas las pruebas para la detección de artritis función hepática y función renal contamos con el servicio de urocultivos para detección de bacterias en la orina visítenos en Laboratorio Dubón estamos ubicados en San Juan Pueblo Colonia Nuevo San Juan cuatro cuadras del centro de salud hacia el norte y en el desvío de Santa Ana contigo al punto de taxis porque encuentro medicamentos de excelente calidad al mejor precio porque aquí recibo la mejor atención muchas gracias porque encuentras sus productos y mucho más en Farmacia Climepa somos los únicos que combina salud belleza y ahorro todos los días tenemos a disposición todos los servicios completos en el menor tiempo posible con médicos altamente capacitados Farmacia Climepa la salud de la familia en las mejores manos la municipalidad de la Masica que dirige el licenciado Gerardo Quijada continúa trabajando para el mejoramiento del municipio con proyectos importantes como la clínica periférica de salud misma que estará habilitada en los próximos días en la cual se brindarán servicios de salud de primera mano siempre pensando en el bienestar del pueblo esta clínica se ha venido construyendo en varias etapas y tendrá un costo final de 4.5 millones aproximadamente convirtiéndose en la clínica pública más grande del centro de Atlántida pese a todos los problemas de hoy en día la municipalidad continuará trabajando fuertemente para seguir engrandeciendo el municipio licenciado Gerardo Quijada alcalde hola que tal soy Alison Luque acompáñanos a ver tu programa Day Music de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde solo aquí por CBA TV reventón de precios bajos de Molineros Comercial porque la adrenalina sube nosotros bajamos nuestros precios para que llenes tu hogar aprovecha las mejores promociones para tu hogar descuentos de contado regalos por tus compras además tenemos entrega a domicilio gratis reventón de precios bajos de Molineros Comercial el amigo de tu hogar búscanos en nuestras redes sociales inversiones Montiel llega a la comunidad del Pino ofreciéndoles artículos para el hogar como un surtido completo en plásticos contamos con servicio a domicilio gratis hasta la puerta de tu casa recuerda que inversiones Montiel encuentras lo mejor para tu casa puedes contactarnos al celular 9737 2652 para entregas a domicilio recuerda estamos ubicados en la comunidad del Pino frente a carretera CA13 contigo al puente laboratorio Climefa más cerca de usted y su familia abre sus puertas en el municipio de la Masica la tranquilidad de sus clientes y resultados confiables han sido para el laboratorio Climefa su principal compromiso respaldado por un excelente equipo de profesionales calificados y avanzada tecnología logramos brindar análisis especializados y de alta calidad con excelencia y responsabilidad laboratorio Climefa la salud de la familia en las mejores manos supermercados Amir ubicados en el centro de Santa Ana con gran surtido en productos de barrotería en general verduras frescas y constantemente renovadas carnes, mariscos y productos en general en nuestra área de miscelánea encuentras todo para sus fiestas de cumpleaños bodas, despedidas de solteros además de ropa, calidad y un amplio surtido en electrodoméstico para tu hogar y productos plásticos aquí encontrarás de todo visítanos estamos ubicados en Santa Ana barrio el centro y confirma tú mismo nuestros precios bajos todo el año supermercados Amir Inversiones Gala somos los únicos distribuidores de concentrado Alianza en todo Atlántida contamos con excelentes precios en todas nuestras líneas de producción animal distribuidores exclusivos de líneas veterinarias fertilizantes y agrícolas ofrecemos asesoría completa para los cultivos de palma africana rambután maíz y arroz también contamos con médico veterinario para el cuidado y bienestar de sus animales y mascotas desparasitación vacunación tratamiento en general visítenos estamos ubicados en San Juan Pueblo a la orilla de la CA 13 contigo a Cooperativa Seiveña Noticiero CBA Meridiano marcando la pauta en noticias en el centro de Atlántida con más de 15 años informando al pueblo somos los únicos comprometidos con la labor informativa para crear opinión pública estamos donde está la noticia sintonícenos de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 y media Meridiano Noticiero CBA Meridiano Comedor Bello Norte ubicado en el desvío de Santa Ana Plántida te ofrece gran variedad de comidas y bebidas pollo frito pollo a la plancha chuleta de res y de cerdo pastelitos baleadas tajadas con carne desayunos almuerzos y cenas pescado frito camarones al ajío y empanizados pollos rostizados hamburguesas además te ofrecemos nuestra famosa sopa de res dominguera y nuestro menú económico pierna de pollo y tortilla 40 lempiras pechuga de pollo y tortilla 50 lempiras déjate consentir por las ricas aguas del río jimerito ofrecemos espacio para reuniones privadas y de trabajo cada miércoles viernes y sábado gran carioque ven cada fin de semana con tus amigos y disfruta de grandes fiestas bailables en nuestra champa VIP comedor bello norte en CBA nos esperamos por brindarte los mejores servicios pero para que estos servicios no se vean afectados o interrumpidos te damos importantes fechas y políticas para que las puedas tener en mente CBA cobra sus servicios en lo que llamamos mes vencido siendo la fecha de pago cada 30 o 31 del mes adicional CBA te da 5 días de gracias para realizar el pago de tu servicio si realizas el pago después del 5 de cada mes tu cuenta tendrá un recargo de 20 lempiras ahora tus tardes tienen un nuevo sentido con atardecer con el pueblo de lunes a viernes de 6 a 6 30 de la tarde dirigido por el comunicador social Osman Estrada que te muestra nuestras comunidades en un ambiente jocoso y entretenido solo aquí por CBA TV atardecer con el pueblo comenta opina y descubre cada una de nuestras comunidades cada día con avi es un programa con espacio a diferentes temas educación salud familia sexualidad y valores con segmentos destacados de cocina manualidades jardinería y muchos más con invitados especiales sintonizanos de lunes a viernes de 9 a 10 30 de la mañana conducido por Abigail Meléndez no te lo pierdas solo aquí por CBA TV en CBA nos esmeramos por brindarte los mejores servicios pero para que estos servicios no se vean afectados o interrumpidos te damos importantes fechas y políticas para que las puedas tener en mente CBA cobra sus servicios en lo que llamamos mes vencido siendo la fecha de pago cada 30 o 31 del mes adicional CBA te da 5 días de gracias para realizar el pago de tu servicio si realizas el pago después del 5 de cada mes tu cuenta tendrá un recargo de 20 lempiras no se pierda su programa debates de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde debatiendo temas de mucho interés y de actualidad política sociales desarrollo económico y mucho más con invitados especiales con el panelista del Merquirós bueno seguimos saludando a los amigos que a partir de esta de esta día nos estarán viendo en Arizona Atlántida verdad ya en Arizona Cablevisión nos estarán viendo a partir de este día de hoy así que enviamos saludos a todos los amigos estaremos haciendo algunos contactos completamente en vivo de aquel lugar para interactuar más con la comunidad y que sepan pues que estamos en Arizona Cablevisión verdad ACV TV tienen por cierto un canal de televisión ahí verdad muy bonito y que tienen su programación variedad así que enviamos saludos a todos los de el casco urbano de Arizona estaremos llegando a más lugares a través de esta señal ya digital que tenemos nosotros como CBA TV Dios le bendiga con permiso buenas tardes buen provecho a la hora de la cena y que Dios me les continúe bendiciendo nos vemos mañana si Dios así nos lo permite cuídense buen provecho ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!